¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Súper bien, súper bien desde acá. Muchas gracias por atendernos también. Me imagino que estás a full ahí desde la clínica también, por cierto. Tengo que decir que él es mi veterinario de cabecera, ahí con mi gordita Didi. Así que, como siempre, impecable la atención, el profesionalismo y la calidad humana. Ni qué decir, qué gusto, Doc, en serio. Por favor, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Bueno, y así como decir, mira, el gato es un animal súper incomprendido muchas veces. Y tenemos que entender que es totalmente diferente a lo que es el perro. O sea, generalmente estamos acostumbrados a tener perros. Entonces, a veces manejar un gato es un poquito más complicado. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que el gato es un carnívoro por excelencia. Entonces, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que necesita una alimentación totalmente distinta a la alimentación que tienen los perros. Ah, eso con balanceados y demás. Claro, mira, con balanceados, pero tienen que ser específicos para gatos. Porque, como te digo, el gato tiene en su instinto que es un carnívoro por excelencia y es un cazador nato también. Por eso, nosotros tenemos siempre que evitar o evitar en lo posible que nuestro gato salga de la casa. Porque al ser tan buen cazador, generalmente puede cazar aves y otros animales que son autóctonos acá en nuestro país. Bueno, y hablando justamente de eso, discúlpame que te moleste. Los gatos, según yo tengo entendido, son luego de salir un montón. Sí, mira, son de salir un montón, pero al salir los gatos se pueden accidentar, pueden tener otros problemas, enfermedades. Entonces, sí tenemos nosotros que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y justamente va de la mano con el tema de que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de que el gato se puede estresar, sí se puede estresar. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para evitar esto? Bueno, lo primero que les digo es vamos a tratar de que nuestro gato no vague, porque primero se puede accidentar el gato al salir, puede traer enfermedades, pulgas, garrapatas, pero sí se va a quedar más tiempo dentro de casa. ¿Cómo nosotros evitamos que el animal se estrese? Bueno, lo primero, tenemos que hacerle un hábitat específico para nuestro gato, donde necesitamos rascadores, juegos para el gato, tenemos que darle, como les digo, una buena alimentación y sobre todo agua fresca. Y en diferentes puntos, también es importante que nosotros tengamos los areneros para que nuestros gatos se vayan a hacer sus necesidades ahí. Y me van a decir, porque la mayoría de nosotros tenemos perros, y me van a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo le enseñamos al gato? Bueno, el gato tiene esto de forma instintiva. O sea, el gato tiene su arena, se va a ir y va a esconder su materia fecal y su pipí. Porque acuérdense, como les digo, el gato es cazador, pero también es cazado. Entonces, siempre trata de esconder su olor, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que ser muy limpios con esa arena, porque si esa arena se ensucia o esas piedritas se ensucian, el gato ya no va a utilizar ese lugar. Y siempre el lugar del arenero tiene que estar lejos de donde está la comida y el agua. O sea, eso es algo súper importante también a tener en cuenta, porque ahí también empieza muchas veces el estrés del gato, ¿verdad? O sea, es bastante limpio y organizado, ¿verdad? Y así tiene que ser también el ambiente donde vive. Bueno, esto es para evitar, ¿verdad? Que se estresen, porque esto es una realidad. Ellos se estresan, cosa que de repente, justamente como decía, como la mayoría tenemos perros, desconocemos que se pueda dar esto en los gatos, ¿verdad? Bueno, eso en caso de prevención. Pero supongamos que nuestro gato ya está estresado. Ya se estresó. ¿Cómo identificamos? Sí. Mira, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el gato va a empezar a hacer sus necesidades justamente fuera de esa caja de arena. Va a empezar a raspar muebles que antes no lo hacía. Y también va a empezar a lamerse de forma excesiva, de forma compulsiva. Se va a comenzar a comportar diferente. Si nuestro gato antes era dócil, puede atacar a las personas que ingresan a la casa. O sea, el gato se estresa con mucha más facilidad, ¿sí? Entonces, para evitar justamente esto, tenemos que nosotros tratar de socializarle a nuestro gatito de forma temprana, ¿sí? Y tenemos que tratar de también ponerle, como les digo, todas las condiciones necesarias como para que el gato tenga actividades dentro de la casa. Como les dije al comienzo, rascadores, juegos. O sea, nuestro gato tiene que estar activo, un poco, sino también después van a empezar los problemas urinarios, como les dije, problemas de piel, rascados excesivos. O sea, ya vienen los problemas comportamentales que van en aumento, ¿verdad? Existen para los gatitos. Yo siempre le digo la hierbita mágica, que es una hierba que se llama capney, que lo que hace es también tiene feromonas, que hace que el gato baje un poquito más su intensidad, ¿sí? Entonces, sería conveniente también, si nosotros ya tenemos un gato que podría llegar a estar estresado, también conseguir esta hierba como para que nuestro gato se vaya tranquilizando y buscar realmente cuál es el detonante de este problema. Ahora, ¿qué puede ser? Si en la casa vino una persona desconocida, si se movieron los muebles del lugar. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar un poquito para ver cuál fue el detonante del problema en general, ¿verdad? Mira un poco, doctor, la verdad que yo decía que tener perros habrá jodido, pero habían sido los que tienen gatos mucho más jodidos realmente con sus cuidados. Pero vos sabés que pasa lo siguiente, la persona que tiene gatos se enamora del gato. O sea, mucha gente me dice, no, doctor, yo nunca voy a tener un gato, pero esa persona tiene un gato y se enamora, ¿sí? Porque el gato es un animal súper cariñoso también y siempre te van a decir, no, el gato es tradicionero. Eso es mentira, eso pasa también con los perros. O sea, cada perro tiene un carácter diferente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, de por ahí lastimosamente le tocó un gato que en algún momento pasó mal en la calle y nosotros tratamos de agarrarle, nos arañó. Entonces decimos, no todos los gatos son iguales y no es así. O sea, si yo le tengo a un gatito desde pequeño y le doy un buen cuidado, ese gato va a ser lo máximo. Claro, claro. Y supongamos, doctor, que en caso de que tengan estos síntomas o estos comportamientos porque ya están estresados y mantienen durante el tiempo, o sea, es una constante ya y no se le pasa con nada de las cosas que nos acabas de aconsejar de hacer, ¿verdad? ¿Es necesario ya consultar con un veterinario, por ejemplo, o no hace falta llegar hasta ese punto? Mira, siempre que nosotros ya vemos algún comportamiento diferente es bueno consultar con un veterinario porque hay algunos medicamentos que nosotros podemos utilizar para bajar la ansiedad. Ah, ok. Sobre todo, si es que por ahí vemos que nuestro gatito está en posición de querer hacer pipí y no puede hacer pipí, eso es algo para acudir inmediatamente al veterinario porque los gatos se pueden justamente obstruir muy rápido, sobre todo los machos, ¿verdad? Pueden tener arenilla, o sea, pueden tener muchos problemas a consecuencia del estrés, ¿verdad? O la mala alimentación que también puede estar de la mano. Entiendo. Bueno, qué importante entonces a estar atentos si tenés gatos a estas señales y bueno, en caso de que se vayan agravando ya acudir inmediatamente al veterinario o veterinaria de confianza, ¿verdad? Doctor, aprovechando, aprovechando, pasando de la cuestión de los gatos, bueno, sabemos que estamos en una época de altas temperaturas, verano. Bueno, rapidito, rapidito, unos consejos para cuidar de nuestros animalitos en esta época, Doc, porfa. Mira, lo que tenemos que tener en cuenta y muchísimo cuidado es que los perros y gatos pueden tener golpes de calor. ¿Cómo es esto? Cuando la temperatura sube en exceso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Generalmente nuestro animalito empieza a jadear. Acuérdense que el jadeo es la respiración que hacen con la boca abierta. Comienzan a jadear de forma excesiva. Comienza primero a ponerse las mucosas un poquitito azuladas para posteriormente ir cambiando a unas mucosas rojas o congestivas. Cuando nosotros empezamos a ver esto en nuestro animalito, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sacarle de ese lugar cálido o del lugar donde estemos y llevarla a un lugar un poco más fresco, ¿sí? Entonces, tratar de bajar la temperatura, ya sea con agua, y tiene que ser agua fresca, no agua fría, porque el golpe muy brusco de temperatura también puede causarnos problemas, ¿verdad? Algo que tenemos que tener en cuenta también son los horarios de paseo. Los paseos tienen que ser de mañana temprano o tardecita noche. Y si antes los paseos eran de media hora, ahora máximo tienen que ser de 10 a 15 minutos. O sea, tenemos que bajar ese tiempo de ejercicio y con mucha hidratación, ¿sí? Otra cosa importante es, por favor, le pido a la gente que no le dejen cerrado a su perrito en los autos, ni por más de que sea 5 segundos que se va a comprar algo. Porque muchas veces le dejamos a los perritos o gatitos en el auto un ratito y la temperatura dentro del auto sube, pero a niveles abismales. Y acuérdense que el perro y el gato no sudan, no sudan mínimamente a través del pulpezco, que son las patitas, pero no tienen la misma capacidad de perder calor que nosotros los seres humanos. Entonces, es ahí donde tenemos los problemas mayores y generalmente tienden que acudir a la veterinaria por urgencias. Inclusive hay perros que se pueden llegar, o gatos que se pueden llegar a morir por esto. Y hace poquito tuvimos un caso que hizo furor en todos lados porque justamente un perrito falleció de golpe de calor. Pero esto no es solamente ese caso puntual, hay miles durante toda la época, claro, durante toda esta época de calor, ¿verdad? Bueno, y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que hay que ser muy responsables porque estos animalitos dependen netamente de nosotros y nosotros también ponernos en la mente y en la conciencia de que son nuestra responsabilidad y merecen tener el cuidado por algo, los adoptamos como parte de nuestra familia también. Así mismo, como decir, son parte de la familia y dependen 100% de nosotros. Doctor, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Mira, estamos en las redes sociales como Diego Dacac o como veterinaria Diego Dacac y el número de teléfono es 0984-39-5211. Te agradecemos muchísimo este contacto, bueno, y el mayor de los éxitos para vos y la clínica también en este 2024. Por favor, muchísimas gracias y cuando quieran, obviamente, estoy en contacto con ustedes o inclusive me voy junto a ustedes. Ya, buenísimo, ya está, te tomamos la palabra, Doc, así que está, te lo más atento de por ahí, una llamada para que nos visites a calor 105, que es verdad, y dar todas estas recomendaciones también. Te mandamos un abrazo, Doc. Otro para vos, chau, chau. Buen fin de chau, chau.